Yo le pido que ustedes piensen y se ubiquen, porque yo me acuerdo, porque lo viví, lo que fue el 19, no era una situación parecida a esta, era peor, porque estábamos en el llano, porque estaba el partido intervenido, porque hacían lo que querían, en definitiva, y salimos, y salimos muy bien, vamos a salir de esto, vamos a discutir, vamos, este, tenemos experiencia y sabe que, yo creo que la épica va a volver en torno a que, a ver, a que generemos las condiciones para que Cristina vuelva a ser candidata a presidenta.